Me he enterado que en este momento en Perú están iniciándose o por iniciarse van a avanzar ya de hecho 15 megaproyectos de gran envergadura Hoy les tengo un video interesante donde escucharemos la reacción de un famoso periodista chileno al enterarse que Perú está llevando a cabo 15 megaproyectos a nivel nacional Opinaremos al respecto y también ustedes pueden participar en la caja de comentarios El famoso escritor chileno Fernando Villegas, también periodista y comentarista político le dedicó un espacio en su programa dominical a nuestro país para hablar sobre el desarrollo de los 15 megaproyectos y lamentar que Chile ha quedado atrás en temas de inversión, además de expansión en infraestructuras Pues Fernando se ha mostrado sorprendido al saber que cada año Perú sigue desarrollándose y formando aliados extranjeros para dar vida a nuevos megaproyectos Con esto se refiere al megapuerto de Chancay, al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, al proyecto de Corío en Arequipa, a la ampliación de las líneas del tren en Lima, etc. La modernización no se detiene en Perú, en cambio en Chile todo está estancado Dejaron de ser un país en constante desarrollo, como refiere el periodista No queda nada del Chile de los años 90 Ahora Perú es protagonista, es el único país en Latinoamérica que sigue construyendo mega obras Bien, escuchemos lo que dice Fernando Villegas sobre estos 15 megaproyectos en Perú O sea, cuando tenemos un país que tiene 15, 15, 15, repito, megaproyectos Pero de gran calado, mega, mega proyectos Estamos hablando de un país entonces que simplemente ya claramente suplantó a Chile en esto de ir en la carrera hacia el pleno desarrollo Ya nos alcanzó, nos está dejando atrás Perú Y no lo digo con rabia y con molestia, para nada, en absoluto Me parece bien que todos los países crezcan hacia un nivel de civilización y modernidad propio del primer mundo ¿Por qué me habría de molestar quién es el primero y quién es el segundo? Es una pena que nosotros nos quedamos atrás, que nosotros nos frenamos Y que todo eso no solamente nos frenamos por temas, digamos, de una mala administración puntual De una gestión equivocada, de tal o cual presidente, de tal o cual gobierno Sino que envuelto en una ideología que pretende ir más lejos en este camino hacia atrás Un retroceso Y Perú está en otra Según dijo el periodista, hace 30 años atrás a Chile lo miraban con envidia Y ahora Perú tomó ese lugar en la actualidad Imagino que en esas épocas Chile aceleraba su modernización Contaban con grandes fuentes de inversión En el 2024 no hubo un proyecto suyo que sea de mayor envergadura Bueno, quizás el tren más rápido de Sudamérica El tren chileno y Opera, junto al tren Maya de México, son los mejores de la región Aunque dejarán de serlo cuando Perú empiece la construcción del nuevo tren más rápido de Latinoamérica En 2026 se daría esta obra ¿Ustedes qué opinan? ¿Concuerdan con las palabras del periodista chileno? ¿Por qué creen que Chile quedó estancado? Déjame saber lo que piensas aquí abajo en la caja de comentarios Regálame un me gusta si te gustó la información de hoy Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!